Amigos de EstrellaTV.com y noches con Platanito, miren quién está aquí. ¡Mis amigos de Banda Juicillo! ¿Qué tal, Vielpano? Ahora sí te sientes en familia. Sí, pues sí, cómo no. Hombre, es que este güey baila como a paz. Mira, te presto mi saco así que se parece al de Banda Juicillo. Es el color oficial, ¿no? Es el color oficial. Oye, las redes sociales para que la gente los pueda seguir, ¿cuáles son? Banda Juicillos, ahí encuentra precisamente ya sea a través de la página oficial o a través de Facebook, todo ese tipo de cosas. Es Juicillos, así de fácil. Banda Juicillos, Twitter también. También. Twitter también, Facebook. Todo, Banda Juicillos. Ahí vamos a ver presentaciones, conciertos. Así es. ¿Quién compone las canciones de Juicillos? Fíjate que hay muchos compositores. A través de tantos años, gracias a Dios, ya la derrupación tiene 28 años, entonces hemos tenido la oportunidad de grabar canciones de muchísima gente. Darío Quesada es uno de ellos, de los importantes. Está Espinoza Paz también, por qué no mencionabas. Espinoza Paz. Espinoza Paz. Espinoza Paz. Esa de Mil Heridas, este, perdóname. Bueno, un montón de canciones, gracias a Dios. Hasta llegar se aprendió el cerro, que es precisamente de este, de Charly Castellanos y Néstor Meneses. Ay, güey. Así es. Se aprendió Platanito. No, Villalpano, Villalpano les quería hacer una pregunta muy importante. Cuicillos, pero ¿en qué idioma está esa palabra? Ahora resulta que no hablas. Que no entiendes. Se siente en familia. ¿Y ni quizá ya en pa' o en pa' o el senca huesca? No, allá, ¿qué sabe? ¿No lo entendieron? Se los voy a traducir. Lo que Villalpano quiso decir, hola, ¿qué tal? Soy Villalpano y soy un pendejo. No, gracias. Oye, pues, nos van a cantar una super canción que se llama Mil Heridas con ustedes, banda Cusillo. ¡Jú, jú, jú, jú! Me hiciste heridas, heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? ¿Por cuántos pinches pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón? Pero la culpa es mía, por mi ironía, porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Yo no creía, me molesté y hasta perdí un amigo por haberte defendido allá, allá y me equivoqué. Yo no bebía, pero el tequila me dijo que tus besos los podía borrar a tragos metido en una cantina. Y aún tengo heridas, heridas tuyas, porque cada canción me te recuerdo. Así te juro que no miento, que no miento, que no miento, no te olvido todavía. Mil heridas, mil heridas, mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo. Mil cantinas, mil cantinas, mil cantinas donde he querido olvidarte. No te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Mil heridas, mil heridas, mil espinas me has clavado y he sangrado por tu culpa. Qué ironía, quién diría, que después de haberte amado y de haberte dado todo, 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 tanto me lastimarías. Mil heridas, mil heridas, mil heridas, mil heridas. Mil heridas, mil heridas, mil heridas, mil heridas. Pero la culpa es mía, por mi ironía, porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías. Yo no creía, me molesté y hasta perdí un amigo por haberte defendido allá allá y me equivoqué. Yo no bebía, pero el tequila me dijo que tus besos los podía borrar a tragos metido en una cantina. Y aún tengo heridas, heridas tuyas, porque cada canción me te recuerdo. Así te juro que no miento, que no miento, que no miento. No te olvido todavía. Mil heridas, mil heridas, mil heridas, mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo. Mil cantinas, mil cantinas, mil cantinas donde he querido olvidarte. No te olvido, no te olvido, no te olvido todavía. Mil heridas, mil heridas, mil espinas me has clavado y he sangrado por tu culpa. Qué ironía, quién diría que después de haberte amado y de haberte dado todo, 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 tanto me lastimaría. Por tu culpa, mil heridas. ¡Noches con Platanito! ¡Noches con Platanito!